Para finales del año fiscal 2022, el US Army tiene decidido retirar la totalidad de su flota de vehículos blindados Stryker MGS, así lo anunció a la fuerza en un comunicado fechado el día 12 de mayo, alegando que la decisión de enajenar la versión del BCBR Stryker armada con un cañón de 105mm, se produce después de que un análisis exhaustivo pusiera de manifiesto la obsolescencia y problemas sistémicos del cañón y cargador automático del sistema. Las primeras unidades de la serie Stryker Mobile Gun System, sistema de cañón móvil, entraron en servicio en el año 2006, teniendo como misión la de servir como plataforma de apoyo de fuego contra objetivos blindados y fortificaciones. El MGS está armado con un cañón M68A2 de 105mm, una ametralladora coaxial M240 de 7.62mm y una ametralladora pesada M2 de 12.7mm. El desarrollo de esta versión presentó problemas desde su concepción, ya que el mismo se tuvo que amoldar a tamaño y peso límites, lo que generó varias deficiencias en lo que a su supervivencia se refiere, incluyendo la protección de la estación de armas del comandante, protección de la munición de 105mm y protección del habitáculo del cañón y la separación del circuito hidráulico. Las complejidades de sus distintos sistemas también se presentaron como un limitante, no solo en cuanto a la obsolescencia de los mismos sino que también se vio afectado por la disponibilidad de recursos humanos para su operación y mantenimiento, a ser de características muy particulares y específicas. La limitada cantidad de vehículos también se tradujo en una cadena logística con serios problemas para adquirir y reparar componentes, afectando directamente el porcentaje de operatividad de los vehículos. Tal como expresó el US Army, luego de efectuar un análisis de vulnerabilidades del Stryker MGS se tomó la decisión de invertir en otros esfuerzos sustanciales de modernización para mejorar la letalidad y la capacidad de supervivencia, manioblabilidad y capacidad de mantenimiento de la flota actual de Stryker. En referencia en los distintos programas en curso, tales como la incorporación de una nueva estación de armamento Crown J equipado con lanzador de misiles antitanque FGM-148 Havelin y la incorporación de la variante ICB-Dragoon. Esta última versión del Stryker cuenta con una torreta no tripulada Combsberg Protractor MCT-30 armada con un cañón XM-813 de 30mm. Para el US Army, los mencionados proyectos proporcionan una capacidad mejor distribuida que el limitado número de Stryker MGS. Todas estas mejoras han sido desarrolladas y financiadas y están listas para ser desplegadas.